Siguiendo con la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Mike Benz, máximo asesor de ciberseguridad del gobierno de Trump, denunciando la censura. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿A quiénes? ¿Hasta cuándo? Aquí habla Mike Benz. De la era de la censura, totalmente automatizada en Europa, y que en Estados Unidos anunciaron. Dijeron que las plataformas de redes sociales van a eliminar cualquier publicación identificada como discurso de odio. Me pasó hoy día. De lo contrario, se enfrentaban a una multa de 54 millones de dólares. No las personas, las plataformas. Si, no sé, por Facebook, alguien dice algo de odio, Facebook tiene que pagarle a ellos. Entonces, así hicieron que todas las plataformas ya, sí, hagámoslo, si no nos van a cobrar dinero. De lo contrario, se enfrentaban a una multa de 54 millones de dólares por cada publicación que permaneciera en su plataforma durante más de 48 horas. Y podrá arruinarse con bastante rapidez, señala Mike Benz. El único remedio era las tecnologías de censura basadas en inteligencia artificial, que a su vez fueron desarrolladas por el brazo de investigaciones del Pentágono, DARPA, para combatir a ISIS. Son unidades de inteligencia de guerra, para escanear y eliminar automáticamente el discurso. Yo las llamo armas de censura masiva. Tienen la capacidad de censurar decenas de millones de publicaciones con solo unas pocas líneas de código escrito. Esto se logra poniendo en red a la industria de la censura. Hay dos departamentos diferentes que se combinan aquí. Por un lado los politólogos y sociólogos que deciden qué se debe censurar. Y luego están los programadores, los informáticos, los lingüistas, asistidos por ordenador. En la actualidad hay más de 60 universidades que reciben financiación, dinero federal, para que realicen este trabajo de censura. Crea léxicos de términos que la gente usa, tal como lo hicieron con ISIS. También hicieron lo mismo con ustedes, ya saben qué, el bicho. No lo puedo mencionar. Crearon listas de términos del bicho que registraban lo que decían los críticos del bicho sobre medidas coercitivas. Requisitos de estas cosas que se ponían, requisitos de estas otras cosas. Y sobre las celebridades como los que dirigían todo esto. U otros VIP. Todas estas personas que dirigieron este experimento durante tres años, que eran particularmente dignos de protegerlo. Había que protegerlo. Dignos de protección y cuya reputación debía protegerse en línea. En fin. Crearon diccionarios y dividieron las cosas en narrativas. El Atlantic Council formaba parte de esta corporación estatal, responsable del llamado proyecto Viralidad, que mapeaba 66 narrativas diferentes que los críticos discutían en relación con el bicho. Desde la teoría del origen en un laboratorio, hasta la eficacia de las cosas estas, dividieron estas 66 narrativas en varias subafirmaciones y luego las introdujeron en modelos de aprendizaje e inteligencia artificial para tener un mapa de calor global, permanente, de lo que todos en todas partes decían sobre lo que vivimos esos tres años. Cada vez que algo comenzaba a ser tendencia, que iba en contra de la narrativa del Pentágono, o de los que dirigían esta organización mundial, podían eliminar millones y millones de publicaciones automáticamente. Hicieron lo mismo con el voto por correo en las elecciones presidenciales del 2020. ¡Wow! Aquí pregunta Tugger Carson. Espera un minuto. Lamento interrumpirte. Hay tanta información y es tan impactante, entonces, ¿estás diciendo que el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, censuró a los estadounidenses durante las elecciones presidenciales del 2020, cuando había que elegir a Trump o a Biden? Mike Pence. Sí. Esto sucedió durante los dos acontecimientos más censurados de la historia de la humanidad. A saber, las elecciones presidenciales del 2020, está diciendo que las elecciones fueron hackeadas, que no ganó Biden. ¿Me está escuchando? Esto no es grave. Es gravísimo. Elecciones presidenciales y la famosa cosa esta que nos aquejó durante tres años. Las dos cosas más censuradas en la historia de la humanidad. Lo hizo un experto cibernético, ¿eh? Las elecciones presidenciales del 2020 se decidieron mediante votación por correo. Ni siquiera quiero combatir si el voto por correo es una forma de voto legítima, segura y fiable. En mi opinión, este es un tema completamente independiente. Pero la censura del tema del voto por correo es uno de los incidentes más notables en la historia de los Estados Unidos. El hecho es que hubo una conspiración dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Para censurar la cuestión del voto por correo, el sendero conduce de regreso al Centro de Participación Global del Departamento de Estado. Había un grupo del Consejo Atlántico y el Establishment de Política Exterior que argumentó en el 2017 que se necesitaba una entidad de censura interna, permanente, para actuar como un capitán del equipo de su llamada Alianza Antidesinformación de toda la sociedad. Ellos dicen que están preocupados de la desinformación y ellos están censurando y desinformando. Auto-Antidesinformación significa simplemente censura. Lucha contra la desinformación y la noticia falsa. Este enfoque de toda la sociedad buscó explícitamente movilizar a todos los sectores de la sociedad para detener la supuesta desinformación en línea, que supuestamente, todos son puros supuestos, representaba una amenaza tan grande para la democracia. Tan amenazada la democracia que censuremos a la gente que conforma una democracia. Vieron esto como una amenaza existencial a la democracia. En el 2017 se obsesionaron con el hecho de que tenían que estar dentro del gobierno porque solo el gobierno tenía el prestigio, el monopolio de la fuerza y la autoridad para decirle a las empresas de Internet qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Han creado un enjambre, un ejército de ONGs financiadas por el propio gobierno para crear un tapiz de sonido Dolby Surround, para que los medios tengan este ejército de verificadores de datos supuestamente de la sociedad civil, y no es de la sociedad civil. Y conectar a todos estos diversos actores de la industria de la censura en un todo cohesivo y unificado. El Consejo Atlántico propuso un plan llamado Defensa Avanzada. Al principio querían ejecutarlo desde el Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado porque allí tenían muchos profesionales que habían sido muy eficaces en la censura bajo el liderazgo de Rick Stengel, este que había sido el principal apoyador de Obama en el Departamento de Estado de Obama. Pero luego se dijeron a sí mismos, nunca nos saldremos con la nuestra porque en realidad no se trata de seguridad nacional, sino de política exterior. No podemos utilizar el JEC sin reserva de seguridad nacional. Luego quisieron aparcarlo, estacionarlo, que funcionara en la CIA. Pero existía el mismo problema. A la CIA no se le permitió operar a nivel nacional. Además, este enfoque que abarque toda la sociedad requeriría decenas de miles de empleados. Esto realmente no funciona como una operación de inteligencia. ¿Qué pasa con el FBI? dijeron. El FBI sería genial. Tienen poderes políticos internos. Pero el problema es que se supone que el FBI es la policía federal del Departamento de Justicia. Pero no se trata de violar la ley. Básicamente está dirigido a los partidarios de Trump. Ellos querían eliminar a Trump a toda costa. Y lo hicieron. Si un populista de izquierda, como Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, hubiera llegado al poder, seguramente lo habrían utilizado contra un izquierdista. En Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra, por ejemplo, han atacado a Jeremy Corbyn, a otros grupos de izquierda populistas y escépticos de la OTAN en Europa. Ah, no se puede dudar de la OTAN. Eso es un pecado mortal. Dios no es libre. Pero en Estados Unidos todo giraba en torno a Trump. La única otra agencia de inteligencia nacional de Estados Unidos, además del FBI, era el Departamento de Seguridad Nacional. De modo que tienen el poder de la CIA que han tenido desde su fundación en el año 1947 para manipular a los medios de comunicación extranjeros y sobornarles, dan dinero, combinado con la jurisdicción interna del FBI al colocarlo bajo el Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional había facultado a esta pequeña y oscura agencia de ciberseguridad llamada CISA, con C-I-S-A, con una serie de maniobras utilizando los poderes extranjeros de la CIA y los poderes internos del FBI. Obviamente no la llamaron agencia de censura o agencia de desinformación, sino oscuramente la llamaron agencia de seguridad de infraestructura y ciberseguridad, CISA. Pero los tipos estaban ahí para censurar y desinformar. En fin, empezaron a avanzar con esto. Nos preocupamos tanto por su seguridad que incluso dicen seguridad dos veces en nuestro nombre. Todos cerraron los ojos y actuaron como si realmente se tratara de seguridad. Pero la CISA fue creada por el Congreso en el 2018 debido a la preocupación de que Rusia hubiera pirateado las elecciones del 2016, cuando ganó Trump. Por eso necesitábamos una agencia de ciberseguridad para combatir esto. Esta es una nota de la traductora, porque esto está en alemán. El 5 de enero del 2017 el presidente saliente Barack Obama se reunió con el vicepresidente Joe Biden, el director del FBI James Comey, la fiscal general Sally Yates, el director de la CIA John Brennan, el director de inteligencia James Clapper y la asesora de seguridad nacional Susan Rice en la Casa Blanca. Decidió que se debe continuar la campaña de inteligencia contra Donald Trump, que supuestamente era el títere de Putin. Ese era el argumento, ¿no? Este tipo es un agente ruso infiltrado. No es que la mujer de Trump viene de esa área también. En fin, el 6 de enero del 2017 la CIA emitió un memorándum afirmando de que Rusia interfirió en las elecciones del 2016. Cosa que ya está desmentida, pero en esa época eso dijeron. Ese mismo día el Departamento de Seguridad Nacional anunció que las elecciones son ahora infraestructura crítica, como las plantas de energía nuclear, las líneas de electricidad. Las elecciones hay que cuidarlas. Y ahora tenían autoridad sobre las elecciones que debían protegerse de ataques cibernéticos. Con ese argumento manipularon y manipulan las elecciones. Ellos vienen a protegernos y en realidad vienen a manipular, desinformar, desviar. Luego hicieron dos cosas inteligentes. En primer lugar dijeron que la desinformación en línea son una forma de ciberataque, porque ocurren en línea. Y luego dijeron, en realidad estamos protegiendo la democracia y las elecciones de la desinformación. Ya no necesitamos a los rusos como justificación después de que el rusia gay se haya desmoronado. Se desmoronó, nunca hubo intervención rusa en las elecciones. La gente votó por Trump porque tenía un discurso que le llegaba a toda la gente. Oye, pero que los demócratas, los de izquierda, tenían que votar por un demócrata. No, si la gente no es imbécil. La gente más humilde se está dando cuenta que toda la gente que se está yendo demasiado a la izquierda no solamente está atentando contra la política, contra la economía, está atentando contra la salud, está atentando contra los niños, está atentando contra la educación. Son realmente pésimas personas al servicio de un gobierno mundial. Así crearon esta agencia de ciberseguridad, fraudulenta, que argumentó que sus tuits sobre la votación por correo constituyen un ataque a nuestra infraestructura crítica cuando utiliza desinformación para socavar la confianza pública en las elecciones. Aquí le pregunta Tugel Carson En otras palabras, quejarse del fraude electoral es lo mismo que sabotear los posts de los servicios públicos. Mike Beans, exactamente. Podrías literalmente sentarte en el baño a las 9.30 pm de un jueves por la noche y tuitear Hay algo mal con el voto por correo. Entonces serías atacado por el Departamento de Seguridad Nacional que lo verían como un ataque cibernético Ellos querían voto por correo porque es más fácil hackearlo Es nuestra infraestructura crítica porque está difundiendo información errónea Es desinformación e información errónea Eso lo combaten ellos Están tan preocupados por nosotros que tengamos todas las cosas tan claras Y la desinformación es un ciberataque a la democracia cuando socava la confianza pública en las elecciones democráticas y en nuestras instituciones democráticas Han ido mucho más allá Posteriormente incluso comenzaron a definir las críticas a las instituciones democráticas como ciberataques también Por ejemplo, los principales medios de comunicación fueron definidos como una institución democrática que no debería ser criticada Tú no puedes criticar al Washington Post ni al Times ni al Diario X de tu lugar porque ellas son las instituciones democráticas Tú no Lo que finalmente sucedió antes de las elecciones del 2020 cuando hicieron ganar a Biden en forma errónea maligna Lo que finalmente sucedió antes de las elecciones del 2020 que comenzaron en abril del 2020 fue que el antiguo Departamento de Seguridad Nacional anti-Trump neoconservador y antiguo republicano trabajó con la OTAN en el lado extranjero y a nivel interno con los líderes del partido demócrata para utilizar la seguridad nacional como una plataforma de lanzamiento para una campaña de censura masiva coordinada por el gobierno que abarcaba todas las plataformas redes sociales del mundo para censurar por adelantado las críticas a la legitimidad del voto por correo lo llamaron Asociación para la Integridad Electoral utilizaron cuatro instituciones la Universidad de Stanford donde saben los principales agentes de la CIA y que se yo y otros obviamente Stanford la Universidad de Washington una empresa llamada gráfica y el Atlantic Council los cuatro eran esencialmente filiales del Pentágono el Pentágono que denunció a Trump como un organismo maligno que inventaba las guerras del mundo para enriquecerse y enriquecer a sus amigos extranjeros dueños de las fábricas de armas averigue usted quienes son los dueños de las fábricas de armas todas estas personas formaban parte de la conspiración del Russia Gate para delegitimizar las elecciones de Trump del 2016 el observatorio de internet de Stanford dirigido por Michael McFaul estaba dirigido por el exdirector de Facebook Alex Tamos quien coordinó con la Dirección Nacional de Inteligencia OVNI el Russia Gate y luchó contra la propaganda rusa en Facebook también en el observatorio de internet de Stanford estaba René Di Resta quien comenzó en la CIA y escribió el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre la desinformación rusa la segunda institución fue el Centro para un Público Informado la Universidad de Washington en Seattle que es básicamente la Universidad de Bill Gates el Centro para un Público Informado está dirigido por Katie Starber que proviene de una familia militar de tres generaciones y tiene un doctorado en Informática de Crisis básicamente monitoreaba las redes sociales para el Pentágono y el aparato de seguridad y recibía financiación del DARPA para ello luego Starber se reutilizó para censurar las críticas al voto por correo todas estas armas que se usaron en guerra se usaron contra el ciudadano común para que no pudiera elegir lo que ellos querían sino que eligieran lo que el gobierno tras las sombras quiere la tercera empresa gráfica recibió 7 millones de dólares del Pentágono como parte de la Iniciativa Minerva Minerva la diosa de la sabiduría conocida como Atenea Iniciativa Minerva que es el centro de investigación del Pentágono para la guerra psicológica wow tiene un departamento para hacer guerra psicológica no en su país no más en todo el planeta este grupo realizó espionaje de redes sociales y mapeo narrativo para el Pentágono después de la elección del 2016 gráfica se asoció con seguridad nacional para censurar 22 millones de tweets y publicaciones en pro de Trump sobre la votación por correo en el 2020 22 millones de tweets más que toda la población de Chile por querer votar por Trump y la cuarta institución fue el Consejo Atlántico que tiene 7 directores de la CIA en su junta directiva así que fue exactamente lo que el redactor de discursos de Obama y asesor de la Junta de Subunidad Ben Rhodes el redactor de los discursos y todos estos discursos que dicen estos personajes están ellos no hablan del corazón no pueden hablar si no tienen un papel el papel se lo escriben expertos es como los animadores ahora que tienen esa cuestión en el oído y los dirigen a distancia son títeles Ben Rhodes escribió como la burbuja el establishment de la política exterior durante la era Obama siempre están involucrados el Pentágono el Departamento de Estado o la CIA todo esto sucedió porque se sentían amenazados por la política exterior de Donald Trump si bien parecía que gran parte de la censura provenía del país en realidad provino de nuestra división de trucos sucios en el extranjero los mismos CIA y todo pero desde el extranjero atacaban a Trump la burbuja de la revolución de color cambió desde el régimen profesional que básicamente se centraron en la elección estadounidense del 2020 Trump ya ganó que no gane de nuevo desde el extranjero lo vamos a atacar y lo hicieron bastante abiertamente el jefe de la asociación para la integridad electoral lo dijo en una cinta mi base lo eliminó se presentó ante el congreso de Estados Unidos y ahora forma parte de la demanda Missouri contra Biden que ahora va a la corte suprema igual gente denunció dijo este tipo no debe haber ganado bueno pero dijeron explícitamente la cinta que estaban creados para hacer lo que el propio gobierno tenía prohibido hacer son antidemocráticos ellos tienen el control de las cosas mientras la gente cree que vota libremente y luego articularon una guía de varios pasos para obligar a todas las empresas de tecnología a tomar medidas de censura dijeron en esa cinta que las empresas de tecnología no habrían hecho esto si no hubiera aplicado presión o sea las presionaron porque hicieron esto no es que las empresas de tecnología son las malas no las presionaron incluidas amenazas de violencia son una mafia este gobierno trae el gobierno porque eran un brazo subcontratado del gobierno y tenían una asociación formal con la seguridad nacional así que pudieron utilizar el centro de control de desinformación nacional de seguridad nacional para solicitar inmediatamente el bloqueo a los principales jefes de la empresa de internet se jactaron en la cinta de cómo lograron sistemáticamente que las empresas de internet agregaran una nueva regla llamada deslegitimización a sus términos de servicio lo que significa que cada tweet cada video de youtube cada publicación de facebook cada video de tiktok cada publicación de discord cada video de twitch en todo internet cualquier cosa que socavara la confianza pública en la votación por correo donald trump o en las urnas extendidas externas desatendidas o planteara problemas con la votación el día de las elecciones según esta nueva política de deslegitimación automáticamente y sin control fuera una violación de los términos de usar si usted hace eso no lo eliminamos la empresa de internet solo hicieron esto debido a la presión de election integrity partnership que se jactó de ello en la cinta incluida la red que utilizaron para hacerlo al mismo tiempo amenazaron con que el gobierno disolvería estas empresas o les haría la vida más difícil si no hacían lo que se les pedía y utilizaron los medios de comunicación para promover esta crisis de relaciones públicas seguridad nacional no podía hacer esto por sí sola por lo que crearon esta red del departamento de estado el pentágono y agencias de inteligencia para ejecutar esta campaña de censura que según dijeron censuró 22 millones de tweets solo en twitter hicieron esto en 15 plataformas diferentes es decir cientos o miles de millones de publicaciones todas las cuales fueron revisadas bloqueadas o limitadas para que no pudieran ser promocionadas para que la gente no votara por trump prohibidas en la sombra o recibidas advertencias de verificador de datos para que no se pudiera hacer click en ellas ni compartirla comenzaron a hacer esto 7 meses antes de las elecciones porque les preocupaba que la gente cuestionara la legitimidad de una victoria de biden si trump ganaba primero y luego biden ganaba mediante el voto por correo porque los votantes por correo tienden a ser demócratas dicen sabían que sería extremadamente extraño si la noche de las elecciones pareciera que trump había ganado los 7 estados indecisos y luego tres días después resulta que biden realmente ganó esto crearía una crisis que eclipsaría por completo la crisis electoral de bush y gold del 2000 cuando hicieron ganar artificialmente a bush ustedes saben esto no es de ahora nomás es de siempre lo que pasa que ahora tienen más tecnología el público no estará preparado para esto afirmó el organismo de seguridad por tanto debemos censurar de antemano la posibilidad de cuestionar la legitimidad de las elecciones aquí le pregunta Tucker Carson estás diciendo que el resultado de las elecciones donde ganó Biden ya se había determinado por ellos 7 meses antes esto dice Mike Pence sí ciertamente esto no tiene buena pinta ¿cierto? Tucker Carson se ríe y dice supongo que se podía decir así no tiene buena pinta para nada aquí sigue Mike Pence especialmente combinado con el hecho de que esto se produjo inmediatamente después del intento de juicio político a Trump en diciembre del 2019 que provino de dónde el juicio político de qué político provino del Pentágono él había denunciado al Pentágono y dijo todas las guerras últimas guerras se inventan en el Pentágono para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos los dueños de la fábrica de armas cuando el misil le pegó en ese falso ataque que las torres gemelas que fueron las volaron con dinamita el misil que le pegó al Pentágono porque no fue un avión justo voló la parte donde se está investigando la fuga de cuántos billones de dólares se habían desaparecido y le pegó este misil al Pentágono algunos chistosos dicen que en ese momento ya no se llamaba Pentágono se llama El Cuadrado bueno esa es otra historia si dice el intento de juicio político a Trump que provino del Pentágono y de que más de los demócratas no del Pentágono y de la CIA ¿qué? el Pentágono y la CIA haciendo juicio político este juicio político fue impulsado por Eric Siamarella de la CIA y Alexander y Vergeny Bidman del Pentágono quienes impulsaron el juicio político a Trump a finales del 2019 a través de una llamada telefónica con Zelensky en la que Trump supuestamente amenazó con bloquear la ayuda a Ucrania Zelensky el de la guerra este tipo que era actor y que hacía de travesti ese era su papel favorito debe ser travesti el tipo le gustaba hacer esa cuestión y el que ahora está en la guerra Trump le dijo yo no te voy a dar más dinero a ti Trump supuestamente amenazó con bloquear la ayuda a Ucrania nota dice Siamarella es ahora miembro senior para Ucrania y Rusia en el Carnegie for International Peace bueno la misma red salía directamente del Pentágono este aparato de censura militar de guerra híbrida recuerden ese concepto guerra híbrida creado después del golpe de Maidán del 2014 ahí realmente empezó la guerra en Ucrania en 2014 fueron los principales arquitectos del juicio político entre Trump y Ucrania en el 2019 y luego regresaron en modo turbo para censurar la elección en el 2020 donde hicieron ganar a Biden y el hijo de Biden supuestamente los capitales de sus padres y sus amigotes es el gerente máximo de la empresa de gas de Ucrania que vende gas a Europa especialmente donde alguien voló el conducto que llevaba gas de Rusia a Europa a través de Alemania el Nord Stream ¿entiende usted cómo está conectado esto? todo esto es poder es dinero es control para censurar luego las elecciones del 2020 desde su perspectiva fue el crimen perfecto esta era la gente pasándose en este decreto presidencial del 6 de enero del 2017 el secretario de seguridad nacional de Obama J. Johnson transfirió gran parte del aparato electoral nacional de los 50 estados al departamento de seguridad nacional le dijeron oiga usted vigile las elecciones de los 50 estados le pasaron las llaves de la carnicería al gato para que la cuidara eso pasó en fin de modo que el departamento de seguridad nacional fue en mucho sentido responsable de conducir las elecciones y al mismo tiempo de censurar las críticas a las mismas es como si la persona que está acusada fuera al mismo tiempo juez y parte esto es literal no es broma lo que estoy diciendo esto es gente malvada perversa son una mafia lo denunció John Kennedy el único presidente católico de la historia de Estados Unidos usted sabe lo que le pasó a John Kennedy por denunciar esto ¿cierto? aquí le dice Tucker Carlson lo que usted describe ya no es una democracia describen un país en el que la democracia no existe ¿sabe lo que dice Mike Pence? experto máximo un experto máximo del mundo en seguridad cibernética Estados Unidos es básicamente una dictadura militar lo que ha sucedido con el surgimiento de la industria de la censura es una inversión completa de la idea misma de democracia la democracia deriva su legitimidad de la idea de que el poder estatal proviene de la gente esto significa que no nos gobiernan las autoridades sino que el gobierno depende de la voluntad de la gente y de nuestro consentimiento a los electos después de las elecciones de Trump y el Brexit cuando Gran Bretaña se salió de Europa en el 2016 y algunas otras elecciones que no salieron como quería el departamento de Estados Unidos como las elecciones del 2016 en Filipinas también debido a que ahora existían las redes sociales hubo un impulso para cambiar los cimientos de una sociedad democrática patas arriba para hacer frente a la amenaza que plantea la libertad de expresión en línea usted dijo que necesitamos redefinir la democracia desde la expresión de la voluntad de los votantes hasta la protección de las instituciones democráticas y quienes son estas instituciones democráticas o si lo somos realmente los militares la OTAN el FMI el cartel de los usureros que empobrecen al planeta y el Banco Mundial ellos son los principales medios de comunicación son las ONG y por supuesto estas ONG están financiadas en gran medida por el Departamento de Estado por los servicios secretos básicamente fueron todas las instituciones de la elite las que se vieron amenazadas por el ascenso del populismo aquí en casa con Donald Trump y declararon que su propia agenda era la nueva definición de democracia no hay democracia porque si se define la democracia como la protección de las instituciones democráticas en lugar de la voluntad de los votantes entonces en principio no solo queda el consenso de las instituciones democráticas desde su punto de vista eso significa mucho trabajo ese es su pan de cada día tomemos como ejemplo el Consejo Atlántico que es uno de estos mecanismos de coordinación para la industria del petróleo y el gas para el mundo financiero para los Morgan Stein los Black Rock para las ONG y para los medios de comunicación todas estas instituciones de la elite deben coordinarse esto toma mucho tiempo requiere mucho trabajo mucha negociación desde su punto de vista esto es democracia democracia significa que las ONG se coordinan con Black Rock y con el Wall Street Journal con la sociedad civil y los grupos activistas involucrados en una iniciativa particular ese es el difícil proceso de encontrar consenso y si un grupo de populistas decide populistas entre comillas decide de repente que le gusta más un camionero que tiene muchos seguidores en Twitter o TikTok que el consenso cuidadosamente construido del aparato de la OTAN entonces desde la perspectiva de ello es un ataque a la democracia de ahí todo el encuadre se trata de proteger a la democracia no sea que elijan a un camionero o una prostituta porque tiene más like es el argumento que parece como lógico pero en este caso no Trump no era era una gente que trabajaba en inmobiliarias más poderosos de Nueva York y patriota quería de nuevo que todo el centro de Estados Unidos empezara a producir automóviles que fueran como los años 50 ¿por qué tienen toda la industria en China? ah porque todo el aparato de la elite decidió en el año 91 que iban a usar a China para controlar el planeta allá de ahí todo el encuadre se trata de proteger la democracia en el sentido de un cambio de régimen en Estados Unidos donde democracia es la palabra clave mágica para derrocar a gobiernos elegidos democráticamente mediante una revolución de color como hicieron en Ucrania en el 2014 Víctor Yanukovych fue elegido democráticamente por el pueblo ucraniano otro tipo Víctor como Víctor Victoria Víctor Yanukovych fueron elegidos democráticamente por el pueblo ucraniano les gusta o no no quiero juzgar eso pero el hecho es que nosotros los Estados Unidos los organismos de inteligencia derrocamos a Yanukovych con una revolución de color no, es que la gente llegó con las banderas ahí y los arcoíris ¿qué? los sacamos de su cargo como lo hicimos durante el asalto al Capitolio el 6 de enero ¿quién hizo el asalto al Capitolio? estaban estos matones del sector derecho financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y 5 mil millones de dólares para la sociedad civil que fueron inyectados para derrocar a un gobierno elegido democráticamente en nombre de la democracia en el futuro todo esto que vivimos lo vamos a ver como guerras de inteligencia y contra inteligencia lo que usted ve ahí no es lo que está pasando realmente esto se asemeja mucho a la caverna de Platón 10.0 luego desplegaron estas capacidades de cambio de régimen tan especiales en los propios Estados Unidos y ahora es posible que nunca nos deshagamos de ello estos tipos llegaron para quedarse controlan las votaciones no solamente sacaron al verdadero presidente de Ucrania en el 2014 y ahí comenzó la guerra sino que sacaron a Trump de su segundo mandato y pusieron a este títere de Biden el hecho de que una sola pequeña voz en las redes sociales puede volverse tan popular ha cambiado fundamentalmente la naturaleza del gobierno estadounidense aquí le pregunta a Tudel Carson ¿puedo hacerte una pregunta? así que existe este grupo de instituciones que ahora parecen definir lo que significa democracia incluidas las ONG el establishment de la política exterior y los principales medios de comunicación en el 2021 la NSA la agencia de inteligencia interceptó mis mensajes de texto privado de Tucker Carson y los reenvió el New York Times en un intento de hacerme daño la semana pasada cuando fue Carson a entrevistar a Putin a Moscú lo hicieron de nuevo me pregunto ¿qué tan común es que las agencias de inteligencia trabajen con los llamados medios de comunicación tradicionales como el New York Times para dañar a sus oponentes? aquí responde Mike Pence bueno esa es la función de estas organizaciones no gubernamentales la ONG y grupos de expertos cuasi gubernamentales financiados por el gobierno por ejemplo tenemos el grupo de expertos de la OTAN el Consejo Atlántico la rama alemana se llama Puente Atlántico pero hay otros grupos como el Instituto Aspen que reciben la mayor parte de su financiación del Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales el Instituto Aspen quedó atrapado intentando jugar el mismo juego de censura con la historia del portátil de Hunter Biden cuando al hijo de Biden le tomaron su computador y tenían trata de blanco droga puta ah y el el gerente general de la empresa de gas más grande de Europa en Ucrania después que volaron el Nord Stream de los rusos tuvimos esta situación absurda en la que FBI sabía de la inminente publicación de la historia del portátil de Hunter Biden en el periodo previo a la elección estadounidense del 2020 pueden buscar la noticia entonces mágicamente el Instituto Aspen que está esencialmente dirigido por ex empleados de la CIA de la NSA la Agencia Nacional de Inteligencia y el FBI así como una serie de organizaciones de la sociedad civil entre comillas tuvieron toda la información al respecto celebraron una conferencia maratónica de tres días tres días haciendo conferencias por el famoso computador asistió el jefe de la censura de Twitter Joel Roth esta fue una de las revelaciones más importantes de las filtraciones de Twitter y fue discutido en varios comités de investigación del Congreso entonces de alguna manera el Instituto Aspen que es esencialmente un subcontratista del aparato seguro de Estados Unidos obtuvo toda la información que tenía el FBI sobre la computadora portátil de Hunter Biden y realizó un juego de simulación conjunto en septiembre del 2020 dos meses antes de las elecciones representantes de internet y de los medios de comunicación los prepararon para censurar una historia reveladora que habría perjudicado a Joe Biden en la carrera presidencial aunque no se había publicado Tucker Carlson le pregunta ¿qué? ¿el Instituto Aspen? ¿en serio? yo he vivido en Washington toda mi vida pero no tenía idea de que el Instituto Aspen era parte del aparato de seguridad nacional el ex editor de la revista Time y el ex presidente de CNN Walter Isaacson dirigió el Instituto Aspen no tenía idea de que estaba financiado por el gobierno de Estados Unidos nunca había oído eso si lo que dice es cierto me sorprende que Walter Isaacson hijo de Isaac dejar el Instituto Aspen para escribir una biografía de Elon Musk es extraño esto Max Ben dice no lo sé no he leído el libro por lo que he oído es un trato relativamente justo entonces esto es pura especulación pero mi suposición es que Walter Isaacson ha luchado con este tema y puede que ni siquiera esté firmemente en un bando en particular Walter Isaacson también hizo una serie de entrevistas con Rick Stengel con el Attemptive Council y en otras ocasiones donde él subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de Obama y creador del Global Engagement Center preguntó a Rick Stengel específicamente sobre la necesidad de abolir párrafos de libertad de expresión en la Constitución de los Estados Unidos y la amenaza que la libertad de expresión en las redes sociales representa para la democracia querían borrar la libertad de expresión desde la Constitución esto me preocupó mucho fue entre el 2017 y el 2019 cuando hizo estas entrevistas Rick Stengel estaba muy preocupado porque Walter Isaacson parecía muy positivo ante el llamamiento de Stengel a la abolición de la libertad de expresión no ha respaldado formalmente esta posición pero yo estaba preocupado por Isaacson pero creo que en este momento prácticamente nadie tenía idea de cuán profunda era realmente la madriguera del conejo en términos de la creación de esta industria de la censura y cuán profundos llegaron los tentáculos dentro del Estado militar y de seguridad nacional para consolidarla francamente mucho de esto salió a la luz el año pasado parte de ello se reveló a través de los archivos de Twitter posteriores a la toma de control de Twitter por parte de los Musk que hasta a mí me sacaron de Twitter y el cambio de poder en la Cámara de Representantes lo que permitió a múltiples comités de investigación republicanos lanzar el Missouri Biden y el descubrimiento de pruebas relacionadas y otras cosas como el escándalo corredor a la fallida introducción de un ministerio de la verdad bajo el nombre de Junta de Gobernanza de la Desinformación cuya directora en ese momento era por cierto Nina Jankovic Nina Jankovic comenzó su carrera en la industria de la censura en esta misma red de inteligencia que se creó después de la crisis de Crimea del 2014 les recuerdo en Ucrania se eligió un presidente y los departamentos de inteligencia de Estados Unidos lo sacaron y pusieron al Twitter que hay ahora Nina Jankovic comenzó su carrera en la industria de la censura que se creó después de la crisis de Crimea del 2014 entonces cuando en el 2022 surgió el nombre de Nina Jankovic como parte de la Junta de la Gobernanza de la Desinformación casi me caigo de la silla porque ya había estado siguiendo la red de Nina durante casi 5 años cuando apareció su nombre como parte del instituto para Statecraft apareció en el Reino Unido el Instituto for Statecraft creó la iniciativa de integridad una de las primeras operaciones secretas de censura en internet creada en Inglaterra por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y el MI6 el MI5 e inteligencia interna para pelear a los británicos el MI6 todo el resto del mundo James Bond era el MI6 y apoyaba por el Departamento Político de la OTAN a la OTAN también apoyando si porque hay que llevarlo a todo el mundo Estados Unidos controla la OTAN Estados Unidos no Estados Unidos el gobierno detrás del gobierno de Estados Unidos el que titiritea a Biden en fin nota el traductor la iniciativa de integridad también tenía un grupo alemán dirigido por el politólogo Hannes Adomey del Instituto de Política de Seguridad de la Universidad de Kiev que hizo conocido el 2019 a través del hackeo del ISPK luego la iniciativa de integridad fue cancelada la iniciativa de integridad se creó para hacer las cosas de las que hemos estado hablando la guerra psicológica de la OTAN para derribar la supuesta propaganda rusa que nunca existió o luchar contra grupos políticos inconvenientes como el AFD alternativa para Alemania que lo votaron la gente más humilde de los trabajadores se asustaron a los alemanes y dijeron oh no que son muy extremos ellos son muy nazis acuérdense AFD alternativa para Alemania que quería mantener el suministro de energía con Rusia obvio el costo de energía tres veces más barato todo más barato son partidos que realmente están con la gente hasta la gente más un siempre se dio cuenta de eso que quería mantener el suministro de energía con Rusia mientras que los Estados Unidos en ese momento Nord Stream y otras relaciones de productos estaban tratando de terminar y Tucker Carlson dice de todos modos terminaron con el Nord Stream Mike Pence bueno y Nina Jankovic era parte de este grupo y luego se convertiría en jefa del departamento departamento de la verdad como llaman departamento de la verdad que no leyeron 1984 de Orwell lo llamaron el departamento de la verdad así de cara dura son estos jefa del departamento de la verdad del departamento de seguridad nacional la junta de gobernanza de la desinformación después de que la prensa alternativa se enterara y armara un gran escándalo Gina Jankovic tuvo que irse quien fue su sucesor de todas las personas el ex secretario de seguridad nacional de Bush Michael Chertoff quien encabezó el grupo cibernético del instituto Aspen el instituto Aspen realizó el juego de simulación en el 2020 para prepararse para la censura del portátil Hunter Biden y luego dos años después Chertoff se convirtió en jefe de la junta de gobernanza de la desinformación después de que Gina Jankovic se viera obligada a renunciar Tucker Carlson simplemente se conoce en esto Mike Vence si y Michael Chertoff también es director ejecutivo de la empresa de defensa más grande de Europa que si pues si estos están en todas como dijo Trump estos tipos hacen negocio para que sus amigos los dueños de las fábricas de armas y los que hacen contratos de defensa como este Michael Chertoff no solamente se enriquezcan a sí mismo sino a toda su prole durante cuantas generaciones cuantos siglos milenios tal vez si de esto estamos hablando de poder control a estos niveles ya no hay países no hay gobierno no hay democracia no hay izquierda ni derecha no hay católicos ni ateos no hay nada ellos controlan el juego aquí le dice Tucker Carlson me has dejado sin palabras tantas veces en esta conversación que estoy a punto de tomar una siesta yo también solo tengo dos preguntas una pregunta corta y una pregunta un poco más larga para todos aquellos que han llegado hasta aquí y les gustaría saber más sobre este tema la pregunta rápida para aquellos que quieran investigar esto por sí mismos es ¿cómo pueden las personas encontrar su trabajo sobre este tema en línea? ¿cómo pueden seguir esta investigación? Mike Benz claro nuestra fundación se llama foundationforfreedomonline.com publicamos informes sobre todos los aspectos de la industria y la censura desde el papel del complejo industrial y el aparato de seguridad estadounidense hasta lo que están haciendo las universidades al que a veces me refiero como el MKUltra digital programa de LSD de la CIA de los años 1960 hay una ciencia en censurar y financiar estos métodos de manipulación psicológica para llevar a las personas hacia diferentes sistemas de creencias como lo hicieron con el bicho con el asunto del clima que dicen que el clima está basado en el hombre bueno y básicamente con todos los temas políticos delicados en mi sitio web foundationforfreedomonline.com es una posibilidad la otra opción es simplemente en twitter o x mi nombre de usuario es arroba mike benz civer con y soy muy activo allí publico muchos videos y textos extensos sobre estos temas creo que es uno de los temas más importantes del mundo hoy día tú que el caso dicen ciertamente lo es y eso lleva directo y perfectamente a mi última pregunta que es sobre x el antiguo twitter y no lo digo solo porque publico allí sino también objetivamente creo que es la última gran plataforma gratuita o al menos más libre tú también publicas allí pero estamos al comienzo de un año electoral mientras hay múltiples guerras en todo el mundo al mismo tiempo ¿crees que la plataforma x puede seguir siendo gratuita durante este año? mike benz dice x está bajo una presión extraordinaria y esta presión solo aumentará a medida que se acerquen las elecciones Elon Musk es una persona única y también tiene una influencia única en lo que respecta al aparato de seguridad nacional porque en realidad dependen bastante de Elon Musk ya sea para la transición climática en términos de Tesla y la tecnología de baterías o cuando se trata de SpaceX el departamento de estado depende en gran medida de SpaceX debido a su increíble trabajo pionero y dominio en el campo de los satélites de órbitas terrestres baja que básicamente manejan nuestro sistema de telecomunicaciones hasta cosas como Starlink el aparato de seguridad estadounidense depende hasta cierto punto de Elon Musk pero no creo que hubiera tenido tanta influencia negociadora si hubiera hecho su fortuna como vendedor de refrescos si el aparato de seguridad actúa con demasiada dureza contra él por ejemplo convocando algo como el CFIUS Comité de Inversión Extranjera de Estado para nacionalizar la empresa de Musk eso enviaría ondas de choque a través del mundo financiero causando un daño irreparable en un momento en que estamos en medio de una importante lucha de poder ahora están intentando lograr algún tipo de cambio de régimen en la empresa de Musk a mil puntapiés creo que hay siete u ocho investigaciones diferentes del departamento de justicia la SEC o el FTC sobre la empresa de Musk todas las cuales comenzaron después de su adquisición de X además ahora están intentando hacerlo a través de la Unión Europea yo llamo el flanco transatlántico 2.0 al principio hablamos de cómo la industria de la censura comenzó en Alemania con Angela Merkel cuando un grupo de exiliados del departamento de Estado de Obama recorrió Europa para obligar a los países europeos a autolesionarse e imponer sanciones a Rusia guerra de propaganda hicieron lo mismo con la censura ahora lo están intentando de nuevo a través del canal de la Unión Europea porque han perdido gran parte de su poder en Washington para llevar a cabo las censuras de Estados Unidos como hicieron en el 2018 al 2022 en parte porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos se ha vuelto contra ellos en parte porque los medios de comunicación en parte debido a la demanda a Missouri Biden que dijeron oye Biden es fraudulento los pillaron que obtuvo una clara victoria y prohibió la censura gubernamental y ahora van a la Corte Suprema o sea igual a cierto nivel la gente se dio cuenta la gente más ilustrada que esto está mal que están censurando desde el propio gobierno así que ahora tiene dos nuevas estrategias primero leyes de censura a nivel estatal que cada estado tenga sus leyes de Estados Unidos California acaba de aprobar una nueva ley que proviene enteramente de la industria de la censura y exige transparencia lo llaman ley de transparencia y responsabilidad de plataforma lo que básicamente significa que quieren obligar a Elon Musk a revelar el tipo de datos de mapeo narrativo que estos canales de la CIA y los intermediarios del Pentágono usaron para crear esto para crear armas de censura masiva esta capacidad de censurar todo a gran escala porque tenían todos los datos internos de la plataforma Elon Musk les dijo les quitó eso entonces por un lado están utilizando leyes a nivel estatal como esta nueva ley de California para acabar con eso sin embargo el mayor peligro en este momento es la amenaza de la Unión Europea y la ley de servicios digitales de la Unión Europea que se redactó en colaboración con grupos como NewsGuard donde personas como el ex jefe de la CIA DNI y NSA y el general de las cuatro estrellas Michael Hayden formó parte de la Junta al igual que Rick Stengel de la Oficina de Propaganda del Departamento de Estado el ex secretario de Seguridad Nacional Tom Rich formó parte de la Junta Directiva de NewsGuard y el ex secretario general de la OTAN durante la administración Obama Anders Fogh Rasmussen así que tenemos la OTAN la CIA la NSA la Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos redactando las leyes de censura para la Unión Europea que funcionan ya censuraron a Trump hicieron ganar a este otro viejito chapatín que ahora representan la mayor amenaza existencial y que está prohibida por ley en la Unión Europea la Unión Europea es un mercado más grande para X que Estados Unidos en Estados Unidos solo hay 300 millones de personas ¿cuánto hay en Europa? 450 millones así que ahora es necesario instalar dispositivos de censura que he descrito para tener un mecanismo interno para censurar cualquier cosa que la Unión Europea que es esencialmente solo un representante de la OTAN considere desinformación con 65 elecciones en todo el mundo este año elecciones de presidente ya sabemos lo que definiría como desinformación cualquier cosa que pueda amenazar que pueda amenazar el poder de los que ellos quieren que gobierne pueden poner y sacar cualquier gobierno básicamente esta es la batalla más importante en este momento el flanco trasatlántico a través de Europa Toco el caso dice lo repetiré esta es una de las cosas más extraordinarias que que he entrevistado las cosas más grandes que me he enterado muchas gracias bien queridos amigos y amigas fue la entrevista a este experto en ciberseguridad Mike Benz ex accesor de Donald Trump que acaba de destapar toda esta valla no hay democracia y ni siquiera son los militares de Estados Unidos usen una parte de ellos son gente que obedece otras agendas el gobierno de la sombra que ya denunció Kennedy que ya enfrentó Jesús de Nazaret hace dos mil años dijeron ustedes sirven a un demonio ese demonio está muy activo ahora bien a compartirlo será hasta pronto llegó el momento de avanzar por nuestras tierras por nuestros hijos por las personas que amamos por nuestra libertad llegó la hora de despertar al héroe que llevamos dentro ahora es el momento de empezar a entrenarnos las señales ya están en la tierra y en el cielo es la hora de despertar es el tiempo de despertarnos esta es una invitación para un ciclo de conferencias entre las cuales destaca el sendero del guerrero luminoso para todos los que desean participar solamente envíen un mail a freireramon arroba gmail punto com repito freireramon arroba gmail punto com llegó la hora llegó la hora de despertarnos de despertar al héroe que llevamos dentro ahora es el momento ahora es el tiempo de empezar a entrenarnos cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo las señales están en la tierra y en el cielo es la hora de despertar así que es un llamado una invitación para participar de las conferencias en las que destaca el sendero del guerrero luminoso y otra serie de conferencias más que son varias horas son decenas de horas de conferencias para entrenarnos durante todo el año los que desean participar freireramon arroba gmail punto com esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto son un total de 12 conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos ahí pueden ver en los títulos ahí está flamarion geopolítica hablamos también de esta vida más allá de la vida de las historias antiguas esta del lauce sabiduría y alma vencer en paz jesús en la cruz que pasó ahí también la famosa conferencia de la upanishad obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua en fin son más de 23 horas 23 horas de conferencias divididas en estos 12 temas hay conferencias que duran una hora y media otras que duran un poquito más de dos horas en fin los que deseen adquirirlas solamente escríbanme a freireramon arroba gmail punto com chau chau chau